El diputado panista Rolando Gervet Lara acudió a una rueda de prensa realizada por el PRD en el marco del Día Estatal Nacional e Internacional contra la Homo, Lesbo, Bi y Transfobia, en el que se dijo a favor de los derechos de la comunidad LGBTI. Se recordó que el legislador, y en general la bancada del PAN, votó en contra de legalizar los matrimonios igualitarios en San Luis Potosí, por lo que se le cuestionó su presencia en el evento y el discurso contradictorio que emite. Por supuesto que estoy más que cómodo. Estoy convencido de que esta coalición, que se ha formado sí por México, sí por San Luis, con las posturas e ideologías diferentes de cada partido, como las formas de pensar de cada individuo, somos diferentes. Pero hay una coincidencia que nos une, y que es el bien mayor. El bien mayor es no permitir el retroceso de México, no permitir el retroceso en San Luis Potosí, no permitir que lleguen a San Luis Potosí gobernantes no decentes, porque estamos en juego la decencia contra la delincuencia. El congresista resaltó que el Partido Acción Nacional no está en contra de los derechos humanos de las personas, en este caso de la comunidad LGBTI, pues aclaró que lo único en lo que no estaban de acuerdo era en la forma de nombrar la unión de dos personas del mismo sexo. Era el nombre, era lo que nosotros no estábamos de acuerdo, el nombre y no el fondo que se pudiera dar en esta relación, porque es un derecho que se tiene y en la Constitución está plasmada. Herbert Lahr negó que su presencia en este tipo de actos se considere de hipocresía. Hay que tener madurez política y la madurez política se demuestra con hechos y acciones y estas acciones aquí están demostradas y esto no es un acto de hipocresía, es un acto de conciencia, es un acto de unidad, es un acto del amor por nuestros seres humanos, del amor por San Luis Potosí y por eso nos unen y tenemos esas coincidencias de sí por San Luis. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.